Las relaciones peligrosas de la reina hispanoamericana. Laura es novia del jefe del cártel de Juárez. Ángel Orlando García Urquiza se llama. Está acusado de narcotráfico y tiene antecedentes. Es hermano de Ricardo García, el doctor, le llaman a él, alias el doctor, que es ex operador del cárcel de Juárez, aprendido en el año 2005. O sea, heredó de su hermano el liderazgo del cártel de Juárez. Este es el novio de la mis, de la reina hispanoamericana. Mi novio me secuestró, dice ella. La declaración de Laura Zuliga la tenemos en Telepaís. Ignoraba las actividades ilícitas en las que presuntamente estaría involucrado mi novio. Él me secuestró. Ahora, rezo por mi seguridad. Esta es la declaración policial a la policía de Jalisco. Esto lo dio ayer en la nochecita. Se deslinda de cualquier responsabilidad un comunicado de nuestra belleza, mesmo que es el organizador de los concursos de belleza en ese país. Para determinar la situación de la señorita Laura Zuliga, nuestra belleza en México, estará pendiente del caso y tomará las medidas pertinentes una vez que se conozcan los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes. Y el mundo entero está hablando de este tema. También en México, una reina de belleza del estado de Sinaloa fue arrestada por presuntos vínculos con el narcotráfico. Laura Zuliga fue detenida con un grupo de presuntos narcotraficantes. Zuliga, que hace poco ganó un concurso en Sudamérica, también iba a participar en Miss Internacional 2009. Impensado lo que ahora vamos a contarles. Pero esta Miss Universo ahora está esposada, supuestamente, por su relación con el delito de narcotráfico. ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Zuliga, tengo 22 años, soy mexicana de Sinaloa. Lo que nadie podía sospechar es que uno de sus hobbies favoritos era el narcotráfico. Seguramente como Miss, entre sus valores, resaltaba la inteligencia y el amor, cuando en realidad ocultaba su ambición a cualquier precio. ¿Inteligencia o dinero? ¿Inteligencia? La de reina de la belleza, que lo era, a reina de la droga. Laura Zuliga había ganado recientemente, entre otros certamenes, el que la acreditaba como la hispanoamericana más bella. Quizás también sea de las más peligrosas. Abran paso a la reina. Llegó al asiego procedente de Jalisco. Laura Zuliga y su sexta equipo, la reina de Sinaloa, fue detenida en Zapopan con siete malandrines vinculados al crimen organizado. Entre ellos, su novio. Ella dijo que no sabía nada, pero en su bolso se encontraba en la plata de la banda. Llegaron los detenidos en Zapopan, Jalisco, con armas largas y miles de dólares, y que están vinculados a una organización delictiva. Además, se detuvo a Laura Elena Zuliga Wizard, de 23 años de edad. Pues esas personas ya se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal, donde harán sus declaraciones correspondientes, y también se les dará conocer su situación jurídica. Y le decía cómo cambia la vida esta mujer, que hace medio año ganaba el concurso de belleza en Sinaloa, y que hace un mes ganaba un concurso de belleza internacional en Bolivia. La policía pudo determinar que Laura Zuliga es la novia de Ángel García Urquiza, uno de los actuales jefes del cárcel de Juárez, hermano de Ricardo García Urquiza, apodado El Doctor, uno de los mandos financieros de esa organización, y que está detenido desde hace cuatro años. Cuando los detuvieron, tanto Laura como su pareja justificaron sus viajes a Colombia por motivos de negocios, aunque no aclararon cuáles eran. Y la policía mexicana sigue dando información sobre este tema. Dice que normalmente estas bandas de narcotraficantes utilizan a mujeres bellas o a reinas de belleza para burlar así los sistemas de seguridad. Sabemos que la forma de operar de algunas gentes de los carteles es mediante mujeres hermosas, pues para distraer la atención de las autoridades en puntos de revisión, en puntos de aduana, y pudiera ser ello, o simplemente acompañar al sentimentalismo. Esta es una joven que vino de una cuna muy humilde. Su papá vende discos en un mercado. Esta es una entrevista que le hizo el diario Crónica de México al papá. Le preguntaron, ¿cuándo fue la última vez que platicaron? No pues, ayer mismo, decía él. No sé cómo haya pasado eso. Hablaba de su detención. Ella salió de casa, iba a una reunión, una posada. Es lo que nos comentó. El mismo papá la había llevado al aeropuerto. Novia del jefe del cartel de Sinaloa. Su padre lo desconocía. Muchos critican, le hicieron la pregunta en el periódico. Muchos critican la relación poder-dinero o mujeres y narcotráfico. ¿Qué piensan? Le dice. Con respecto a mi hija, no creo que sea algo de eso relacionado. ¿Cómo se enteró de la detención de su hija? Pues me avisaron y dije, no puede ser. Un vendedor de mercado, el padre de Laurelena Zúñiga Huizar. A pesar de todo, parece estar, usted debe estar muy sereno en su puesto vendiendo discos, le dijo el periodista. Sí, le dice, porque realmente no tengo nada que esconder. Yo vivo del trabajo y tengo como 20 o 30 años viviendo en este ambiente de comerciante. Ahí está, un padre desesperado que vende discos en un mercado. Y ustedes veían a la reina, esta jovencita que lucía trajes muy caros. Aquí a Santa Cruz vino con un traje de aproximadamente 15.000 dólares a participar en un concurso.